Bonita, bonita, eh Bonita, bonita, eh Bonita, bonita, la vida, eh Bonita, bonita, eh Vívela, disfrútala, eh, eh Bonita, la vida, eh Bonita, bonita, eh Buenos días Yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala es mía Entendí lo que ayer no entendía Que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Y vive la que, que gozala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, ey ¡Bomba! ¡Sube! ¡Fue! Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Legend, legend, boy Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra, échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe y pa' que llore Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Con la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vive la, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres ¡Bomba! Oye, vive la vida Cristo te ama Ey Bonita, bonita, eh Ey Come on Bonita la vida, eh ¡Ataca, serio! Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Pasar la página Limpieza lágrima Limpieza lágrima Sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo Bonita la vida, eh Bonita, bonita, la vida, la vida, eh Bonita, bonita, eh Vive la, disfrútala, eh, eh Bonita la vida, eh Bonita, bonita, eh ¡Boy! Buenos días Yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala mía Entendí lo que ayer no